Vamos a hablar de la Liga Esperanzina, ayer se jugó la quinta fecha del torneo Clausura y es momento de hablar un poquito de lo que nos dejó la jornada, de lo que sucedió con los tres equipos de San Carlos en líneas generales vamos a comentar que tenemos a Argentino y a Unión Progresista que son los líderes que tiene la zona sur el Depor se mantiene como líder pero ahora comparte ese privilegio con Argentino ambos suman 11 unidades, ayer el Depor empató 1-1 ante Atlético Pilar en condición de local en San Carlos Sur ayer el 23 de diciembre con un gol de Joaquín Barayú, 1-1 como decíamos el empate del Depor que por ahí seguramente Mauro Martínez habrá quedado con las ganas y todo el equipo por supuesto de poder ganar ese partido porque lo más importante seguramente es ganar como local pero sabiendo que Pilar es un buen equipo no creo que esté tan mal el empate, el equipo Albiverde que continúa invicto en este campeonato y ya lleva 8 partidos sin perder en San Carlos Sur, 4 triunfos y 4 empates lo importante es que el Depor no pierde allá en el Sur y eso por ahí es lo que se puede destacar próxima fecha para el equipo Albiverde será Visitante de Libertad de San Jerónimo un partido duro el que va a tener este viernes por la noche cuando se juegue la sexta fecha del campeonato en reserva fue derrota 1-0 para los chicos del Depor que están séptimos con 6 puntos una campaña un poquito irregular de los chicos de la reserva que esperemos que puedan mejorar en las próximas jornadas y Argentino que le ganó 4-1 a Argentino de Frank pero esto lo vamos a estar repasando en un ratito con las imágenes que fuimos a cubrir allí en la tribuna del 12 de enero pero si Argentino es otro de los punteros también invicto el equipo de Castor Soria 11 puntos para el cuadro Albiceleste que también está haciendo un muy buen inicio de campeonato el que no estaba haciendo un buen campeonato pero que empieza a ganar y cuando empieza a ganar agarrate porque Central volvió a ganar después de 4 jornadas después de 4 fechas en realidad salió campeón del torneo pasado y después no pudo volver a ganar hasta ayer que le ganó 3-2 a Atlético Frank un doblete de Lautaro La Cuadra que curiosamente jugó en Atlético Frank durante muchos años y un gol de Germán Grenon para el 3-2 final esa es la primera victoria de Central en el torneo rompió la racha como decíamos de 4 partidos sin victorias y tiene 5 puntos, está noveno por el momento fuera de zona de clasificación pero cuando Central empiece a levantar sabemos que puede llegar seguramente a escalar varias posiciones vamos a ver pero bueno yo creo que Central va a ganar más partidos y se va a acomodar nuevamente en el campeonato claro que perdió un poco de terreno con ese inicio un poco complicado que tuvo el equipo de Martín Obando próximo rival para Central local ante Unión de Esperanza que Unión de Esperanza no ganó ningún partido en el año ningún partido ganó Unión de Esperanza así que en principio en teoría Central es favorito en ese compromiso en reserva triunfo 1-0 para Central con un gol de Bruno Fabre sexto puesto para los chicos de tercera división con 8 unidades vamos a repasar lo que nos dejó la fecha en ambas zonas arrancamos por la zona norte donde Juventud de Humboldt le ganó 2-1 como visitante a Unión de Santo Domingo también fue triunfo visitante de Libertad de Nelson 3-1 a Deportivo Elisa Tiro Federal y San Martín de Progreso empataron 1-1 victoria de Juventud de Esperanza 2-1 ante San Lorenzo allí en el Gualdino Maradona como visitante fue el triunfo de Alumni de Laguna Paiva 4-1 ante Boca de Nelson Alumni de Laguna Paiva lo repetimos semana tras semana el pasado torneo subcampeón de Central Sarmiento de Humboldt y Domingo Faustino Sarmiento empataron 1-1 quedando libre Esportivo del Norte Tiro Federal de Felicia es el único líder que tiene la zona norte con 11 puntos Alumni de Laguna Paiva tiene 10 Esportivo del Norte y Juventud de Humboldt tienen 9 unidades en la zona norte Pasamos a la zona sur donde Libertad y Mitre empataron 1-1 en San Jerónimo el Deport 1-1 con Atlético Pilar Argentino 4-1 ante Argentino de Frank volvió a ganar defensores 2-1 ante Belgrano de Zapareira Atlético Frank y Central con victoria 3-2 para Central y Argentino de López que ganó como visitante 2-1 ante Unión de Esperanza Argentino y el Deport son líderes con 11 defensores está segundo con 10 Tenemos a Libertad y a Atlético Pilar con 8 puntos y Mitre y Argentino de López tienen 7 y como decíamos Central por el momento en la novena posición con 5 unidades Este viernes se juega la fecha recordemos que el domingo no se juega la fecha de la Esperanzina porque Juventud Esperanza enfrenta a Colón justamente en Esperanza por la Copa Santa Fe y por una cuestión de organización de efectivos policiales y demás ese domingo no va a haber fútbol de Liga Esperanzina se adelanta la fecha para el día viernes y justamente el viernes tenemos estos compromisos Mitre será local ante Argentino de López Central recibirá Unión de Esperanza Belgrano de Zapareira recibirá Atlético Frank Argentino de Frank será local ante Defensores Pilar estará recibiendo a Argentino de San Carlos y estarán enfrentándose Libertad y el Deport en el pasado protagonizaban finales y partidos importantes ahora también es un partido lindo para ir a ver Libertad frente a Unión Progresista lo que nos dejó la fecha 5 de este clausura de la Liga Esperanzina ¡Gracias! ¡Gracias!